Hola, hola a todos. Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips, que por primera vez va a transmitir desde Estados Unidos. Hoy vamos a hacer el unboxing de mi regalo de Navidad, esta que tenemos aquí, la Ninja Speedy. Tiene pocos meses en el mercado americano y estoy muy emocionada porque hace toda una comida en 15 minutos. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué trae la caja y la vamos a estrenar con un platillo todo en uno. Desde los granos, las verduras y la proteína, todo al mismo tiempo. Vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Primero les quiero enseñar el exterior de la caja porque tiene un par de lados bastante interesantes. De este lado es mi parte favorita en donde viene un diagrama del electrodoméstico. En la parte de arriba, el switch en la tapa, nos avisa que esta es la tapa que se abre como si fuera una freidora de aire. Y de este lado está la parte de cocción rápida. Y del otro lado están los modos de freír con aire. Trae dos accesorios que es la base interna o la olla interna y aparte trae esta rejilla de medio que nos va a servir para separar los alimentos que se cocinen de la parte de abajo con los alimentos que vamos a dorar en la parte de arriba. Y de este lado que tenemos aquí, nos platica un poco de cuál es el secreto, el por qué se pueden hacer todos los alimentos en un solo tiempo. Tiene la parte de convección, que eso nos va a ayudar a que quede jugosito por la parte del centro. Y además tiene la parte de vapor que nos ayuda a que se inflen todas esas granitos que vamos a meter, ya sea arroz, ya sea pasta, va a hacer que queden muy ricos. Y aparte tiene el aire como si fuera una freidora de aire. Y de este lado que tenemos aquí, esperen que está, viene un poco dañada, les voy a enseñar el otro lado. Este lado que tenemos aquí, viene pues lo que les platicaba, ¿no? Que son 15 minutos y que en sí son dos funciones, la parte de vapor, la parte de freír con aire y que son 12 diferentes funciones. Que incluye la parte del speedy, air fry, freír con aire, hornear, saltear y mucho más. Y este electrodoméstico lo recomienda Ninja para alimentar a cuatro personas. Es de seis cuartos. Así que lo último que les quiero platicar de la caja es que aquí nos recomienda lo que le llaman speedy meal builder. Que es en sí lo que nos va a ayudar a armar las recetas que les estoy platicando. Dentro de su programa tienen una página de internet en donde ustedes pueden elegir cada uno de sus ingredientes y hacer su propia receta. Al final les va dando paso a paso cuáles son los resultados de esa receta, cuánto tiempo, qué tienen que meter primero, en qué función le tienen que poner. Eso ayuda a que puedan jugar un poco con su creatividad y no solamente guiarse del recetario que viene dentro de la caja, sino que pueden usar muchas, muchas más combinaciones. Ahora sí, vamos a abrir la caja para ver qué es lo que trae. En las cejitas tenemos de un lado otra vez la parte de su recetario y aquí dice qué es lo que tenemos que hacer para hacer una receta con el rapid cooker y qué es lo que tenemos que hacer con freír con aire. Son dos diferentes, vamos a llamarles guías rápidas. Primero trae una bolsita con todos los papeles. Y aquí está la Speedy en sí. Mi primera impresión es que está muy bonita, muy elegante, me gusta que es cuadrada. Algo que me hubiera gustado es que tuviera algún tipo de manijita. Tiene aquí en la parte de los lados un espacio en donde cabe la mano y la pueden alzar. Pero como que lo que yo quería hacer al momento de sacarla era hacer esto. Y otra cosa que estoy viendo, que les quiero enseñar, porque me emociona mucho, tenía la teoría yo de que fuera un poco como una olla con una freidora de aire. Y pues en teoría sí, porque tiene un colector de condensación, como la olla. Entonces cocina con vapor con cierta presión. Tenemos aquí esto y ahora la vamos a ver por la parte de adentro. Viendo la Speedy por dentro, tenemos esta parte de arriba, que es de donde sale el calor con el ventilador, muy similar a una freidora de aire. Y la parte de abajo es muy similar a una olla a presión, una multi olla. Tenemos aquí este botoncito, que es el que pues siente si tiene la presión o no para cocinar. Entonces sí es muy similar, a lo mejor no es igual, pero es muy similar. Y aquí tenemos los accesorios. La rejita. Y la rejita en la parte de abajo tiene estas patitas muy monas, que se atoran aquí a los lados. Y es para poder atorar esta rejita y hacer el segundo nivel. Y esta es la olla interna. Trae unas marquitas en la parte de un lado, en tazas y en litros. Que es un poquito más de 4 litros o 20 tazas. Esa es la máxima capacidad que recomiendan. Y en la orilla tiene estos espacios para poner las patitas de la rejita que vimos hace un rato. Entonces ponen la olla interna y luego ponen la rejilla con las 4 patitas. Y como es una cubierta antiadherente, les recomiendo una curación inicial. Esta consiste en primero lavar con agua y con jabón, de preferencia agua tibia, la olla y la rejita. Y después le van a poner una capita delgadita de aceite, el aceite de cocina que ustedes utilicen. Y la van a calentar a temperatura alta por 15 minutos. Después la dejan enfriar por completo. Le quitan el exceso de aceite. Se pueden ayudar con un poquito de agua, pero ya no le pongan jabón. La secan muy bien y ya está lista para usarse. Ahora vamos a ver el tablero, cómo viene y cómo se enciende. Estoy muy emocionada. Vamos a picarle el botón de encendido. Y tiene dos diferentes maneras generales de cocinar. Primero tenemos lo que es la cocción rápida. En cocción rápida tiene la opción de Speedy Meals o comidas rápidas, que es la que vamos a probar el día de hoy. Y luego tiene vapor y crisp, que es crujiente. Steam y bake, que es vapor u hornear. Steam, que es solamente vapor. Y proof, que es para poder reposar masas. Y de este otro lado tenemos la parte de freír con aire o lo que le llaman stove top, que es como freír encima de la estufa. Tenemos la función de air fry, que es freír con aire, como si fuera una freidora de aire normal. Luego tenemos bake roast, que sirve para hornear o rostizar. Luego está broil, que ese sirve como para que se doren las cosas por la parte de arriba. Por ejemplo, si quieren gratinar un quesito y que les quede doradito de la parte de arriba, es muy buena función para eso. Deshidratar. Sear o sauter, que es saltear. Slow cook, cocción lenta. Y la función de sus bidés, que sirve para cocinar cosas en bolsas de plástico adentro de agua. Ahora sí, vamos a preparar la Speedy para empezar a cocinar. Para estrenar la Ninja Speedy, vamos a hacer una creación que hice en la app de la Recipe Builder. Vamos a hacer un arroz integral con unas verduritas salteadas y un pollito. Lo primero que vamos a hacer es poner el arroz integral. Estos son 200 gramos o una taza de arroz integral enjuagado. Vamos a poner eso primero. A esto hay que ponerle dos tazas o 500 mililitros de un líquido. Yo hice caldito de pollo. Ya está sazonado, vamos a poner eso. Luego ponemos la rejita con las patitas para afuera en la posición alta. Y ahora voy a picar champiñones, pimientos y cebolla. Voy a usar exactamente las proporciones que pide la receta, que son 125 gramos de champiñones y pimientos y 60 gramos de cebolla morada. Las verduritas picadas las vamos a poner en un papel aluminio envueltas para que no se nos doren de más y queden más jugositas. Pueden ponerle la verdura, la especia que ustedes quieran. Yo no les voy a poner absolutamente nada porque escogí para el pollito un sazonador muy, muy fuerte, muy especiado. Entonces voy a dejar la verdurita así. Hay que ponerlo de un lado pegado para dejar el otro espacio para poner la pechuga de pollo. Para el pollo, como las instrucciones no eran claras, usé una pechuga de pollo que pesó 250 gramos, la corté en tiritas y le puse un sazonador de mezquite. Después programé la olla en el modo speedy cook por 15 minutos a 390 grados Fahrenheit, que es aproximadamente 195 grados centígrados. Ya terminó de cocinar, vamos a emplatarlo para ver cómo quedó. Tiene muy buena vista, bastante doradito. Ahorita vamos a ver cómo quedaron las verduras. Así nos quedó el platillo. Se ve bastante bueno. Lo que puedo decirles de primera impresión es que el pollo quedó muy bien. Las verduritas quedaron exactamente como me gustan, cociditas, sin estar tanto temadas. A mí lo que me preocupa un poco y quiero enseñárselos más de cerquita es el arroz. Es arroz integral. No usé ninguno de cajita ni de cocción rápida. Nada más es arroz integral. Y lo veo un poco durito. Tengo que probarlo, ya que lo pruebe les digo. Pero me preocupa un poco porque cuando lo estaba sirviendo me di cuenta que todavía tenía caldito la olla. Entonces, vamos a ver cómo quedó. Me muero por probarlo para ver cómo sabe todo. Vamos a ver. Después de haberlo probado les puedo decir que mis favoritas fueron las verduras. El pollo quedó muy bueno. Yo podría decir que a lo mejor lo cambiaría en vez de pechuga a hacerlo muslito por el sabor. Se me antojó como en unos taquitos. Muy bueno. El arroz. El arroz no quedó completamente cocido. Está ligeramente durito. Creo que pueden ser dos cosas. Una, que sí es arroz integral. Si usara esta misma receta con arroz blanco es probable que sí quede completamente cocido. Y dos, que no es precocido. Y el instructivo decía arroz integral precocido. Si le ponen un poco más de tiempo en vez de 15 minutos, 20 minutos yo creo que el arroz va a quedar completamente cocido. Porque le falta poquitito. No me quise quedar con la duda así que fui a comprar arroz integral precocido para volver a intentar la receta. Usé las mismas cantidades de arroz y de caldo de pollo pero en vez de poner todas las verduras en el papel aluminio puse brócoli junto con el arroz. También cambié el pollo puse muslos en vez de pechuga de pollo para ver la diferencia. Esta vez el arroz quedó excelente y los muslos quedaron jugositos. Así que si van a hacer la receta del arroz integral con la función de Speedy usen arroz integral precocido. De lo que más me llamaba la atención de este electrodoméstico era el tiempo de cocción. Anuncian en la caja que es una comida completa en 15 minutos. En realidad ya haciendo la prueba del primer uso les puedo decir que no son 15 minutos son unos 3 a 5 minutos de preparación más 5 minutos de que la olla calienta para empezar a hervir para hacer el arroz y entonces empiezan a transcurrir los 15 minutos del ventilador que ya es la convección que usa para calentar todos los alimentos. Así que en total es una comida de alrededor de 25 minutos. Aún así es muy poco tiempo para cocinar para 4 personas así que se me hace un buen producto. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció qué recetas quieren ver si ya hicieron alguna mezcla alguna combinación con este electrodoméstico compártanosla para que podamos hacer esa receta me encanta leer sus comentarios y ver qué experimentos hacen con los electrodomésticos. Y no olviden darle like suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Hasta la próxima chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!